Y luego pasamos al Canelo el sábado por la noche. Mucha gente que otra vez le pusieron un bulto al Canelo, que es el campeón del mundo. O sea, todo el mundo hablaba bien de Khaled Plan antes de la pelea. El Canelo lo hace ver mal. Pero el muchacho me parece que Khaled Plan le presenta una buena pelea al Canelo. Desde mi punto de vista también, muy bien con el jab. Le metió problemas y tuvo que cambiar su estrategia un poco al Canelo. No sé cómo tú lo viste, Enrique, pero no era fácil. Y con esa guardia muy ladeada que tenía, se le complicaba el Canelo para poder meter la derecha. Se le complicaba porque hace algo muy parecido a lo que generalmente manejaba Floyd Mayweather. Pones tu pierna adelante y recargas tu cuerpo hacia atrás. Y con lo largo de los brazos, no solamente complicas para meter la derecha del Canelo, en este caso, que al final de cuentas, si se dan cuenta ustedes, lo conecta con un izquierdazo. Muy pocas veces metió la derecha al Canelo porque estaba muy echado hacia atrás. Entonces, finalmente el Canelo encuentra en el golpeo abajo, encuentra momentos para, con su mano pesada, con su punch, ir minando poco a poco a Calé Plante y termina con un knockout contundente. No es un boxeo espectacular el Canelo porque no se le iba a parar a Calé Plante a cambiar golpes porque no le convenía pararse a cambiar golpes. No era la pelea que Calé Plante necesitaba. Incluso hay un momento donde Canelo se queda en las cuerdas invitando a Calé Plante a que entre y Calé Plante no le tiraba golpes porque sabía Calé Plante que el Canelo es un buen contragolpeador y que no le iba a facilitar eso. Si Calé Plante tiraba a la derecha, quedaba en posición para la derecha del Canelo y es lo que estaba evitando Calé Plante durante toda la pelea. Inclusive en eso, bueno, uno de los episodios más célebres de Canelo en cuerdas es contra Gennady Golovkin. Así que una de las cosas que me imagino que ya estudiando el estilo de Canelo era no dejarlo sentir cómodo y en determinado momento se vio a Enrique que también lo buscó con el uppercut que también casi le hace daño por ahí pero el jab desde mi punto de vista que tuvo Calé Plante mantuvo a raíz en predicamento al Canelo. De hecho, lo alcanza a conectar en dos o tres ocasiones sólido al Canelo y Canelo con la condición física terminó por aguantar los mazazos de Calé Plante. Que Calé Plante no es un noqueador. Tenía doce knockouts nada más. Esto es algo que también la gente tiene que entender. Es que no pegaba muy fuerte. No, no pega muy fuerte Calé Plante. Se marca el punto nada más a fin de cuentas. Por ahí en la esquina de Reynoso se oía mucho él ataca a los hombros para que se pueda bajar y acabó por hacerme ya a la larga. Pero sí creo que esto no es culpa de Canelo y ya hizo todo lo que tenía que hacer. Creo que va más por una proliferación de las organizaciones boxísticas que a todos le dan un cinturón. Ya se vuelve el indiscutible y por ahí se hablaba ya si se iba a subir a las 175 libras. Lo que pasa es que ya fue el semicompleto campeón del mundo también. Ya no tiene rivales. Pero Canelo es muy inteligente. Le tiene que sacar la vuelta a Jaime Munguía. Jaime Munguía pelea este fin de semana. Y yo creo que ahí es donde mucha gente quiere ver a Canelo contra un mexicano en esa guerra que quiere que Canelo esté evitando. Y se va a alejar de Jaime Munguía. Lo más que pueda. Mientras sea promotor, claro. Se va a alejar. Este fin de semana pelea Jaime Munguía que es otro de los que puede en algún momento atentar contra la grandeza del Canelo y que el Canelo se ha ido moviendo de categoría para sacarle la vuelta. Desde mi punto de vista lo que rescato Enrique para toda esa gente que es detractora de Saúl El Canelo Álvarez es el tipo se ve que tiene una estrategia que puede modificarse y que tiene las capacidades necesarias para ganar. A fin de cuentas él en este caso no puede escoger al rival porque lo entregó a otra organización. Pero ya por ahí sale gente a decir que no puede ser el mejor libra por libra. No sé qué tanto. Desde mi punto de vista Canelo es campeón indiscutible en su categoría y no tenemos nada más que decir. No hay más que decirlo y esto es importante señalarlo. No hay nada más que añadir porque Canelo en su división ya se quedó sin rivales. No hay quien le pueda hacer sombra vuelvo ahí y repito como dice mi amigo Yovi el único que le puede a lo mejor atentar y es una pelea que va a evitar el Canelo es Jaime Munguía y vamos a ver a Jaime Munguía cómo le va al fin de semana. Pues sí ojalá por el bien del boxeo se diera algo e inclusive por la misma legitimidad que dicen que no tiene Canelo pero desde mi punto de vista ya está en los históricos de México no sé en qué lugar puede variar mucho pero muchos periodistas simplemente están haciendo leña de este drama esta frivolidad que hay alrededor de su figura pero yo creo que lo hace bien lo único que le puedo reclamar es que se me hizo de sumo mal gusto salir con Fer de Maná como cantó el playback estuvo terrible y el jorongo de Dolce & Gabbana te lo puedo perdonar por lo de Fer de Maná discúlpame pero no.